Yo sé que nunca he amado así Y sé que nadie me amará igual Te siento respirar, pero no estás aquí Daría todo por volver a comenzar Yo sé que debo dejarte partir Que debo resistir hasta lograr Que ya no estés en mí Volver a encontrar La fuerza y el valor para olvidar Tan solo debes irte ya No des la vuelta que me verás llorar Yo tengo que resistir y tengo que ocultar La herida que dejaste en mí Y vete ya, no digas más Verás que puedo volver a ser normal No hay nada que decir El tiempo lo dirá Tan solo debes irte nada más Por todo lo que viste y lo que di Es que jamás me voy a arrepentir Por todo ese amor Yo debo encontrar La fuerza y el valor para decir Tan solo debes irte ya No des la vuelta que me verás llorar Yo debo encontrar Yo debo resistir y debo ocultar La herida que dejaste en mí Y vete ya, no digas más Verás que puedo volver a ser normal No hay nada que decir No hay nada que decir El tiempo lo diga Tan solo debes irte nada más Tan solo debes irte nada más No des la vuelta que me verás llorar Yo debo resistir y debo ocultar La herida que dejaste en mí Y vete ya, no digas más Verás que puedo volver a ser yo No hay nada que decir El tiempo lo diga Tan solo debes irte Y nada más Un� no perdiz Lo digas más